Se vienen semanas moviditas y cargadas de trabajo para los rayados del Monterrey. El tema de la calendarización de la Liga MX después de los sucesos lamentables que se llevaron a cabo en el estadio La Corregidora en Querétaro. Bueno, la Liga ya no anunció en su página de internet cómo van a quedar los partidos del Monterrey, que tiene, bueno, de entrada un movimiento importante. El sábado jugaría ante Mazatlán en el BBVA, sin embargo, se hizo una pequeña modificación y se jugará este viernes. Este viernes tendrá actividad el Monterrey, 11 de marzo, a las 9 de la noche con 6 minutos en el Gigante, jugará ante los Cañoneros. Después, bueno, el tema también del partido pendiente ante Bravos de Ciudad Juárez será el próximo martes, así que el 15 de marzo estará enfrentando al conjunto fronterizo, también en el BBVA. Y, bueno, lo que más llama la atención es que será una semana cargada de trabajo para rayados porque inmediatamente el sábado 19 de marzo estará jugando ante el conjunto de Tigres en el estadio universitario por el clásico Reggio Montano. Así que semanas cargadas de actividad para el Monterrey que prácticamente no tendrá ni tiempo de descansar hasta la fecha FIFA y aún así tendrá amistoso en Estados Unidos contra el América. Así que se vienen jornadas dobles para el Monterrey que todavía tiene el partido pendiente contra el equipo del Toluca. El partido ante Bravos y ante Toluca que tenían que jugarse en las fechas en que Monterrey estaba en el Mundial de Clubes y tuvieron que ser reprogramados también. Así que vienen jornadas bastante difíciles para el Monterrey. Lo que hay que resaltar también en el entrenamiento precisamente de este martes es que Rogelio Funes Mori estuvo por separado del plantel por una sobrecarga, por cansancio muscular. Sin embargo, esperan que se recupere y que esté ya al 100% en los siguientes días y pueda haber acción ante el Mazatlán de ahí en fuera. El trabajo del Monterrey también fue con ejercicios de movimiento con balón, algunos tiros a gol también. No hizo interés cuadra, sino plantó un posible once Víctor Manuel Bucetich. Les invito a que sigan toda la información en 11DiarioMex y 11Diario.com